Continuamos de lleno con la información y préstele atención a esta gráfica que le vamos a presentar porque hay que ir viendo cómo se comporta el COVID-19 en nuestro país. Y es que hay que tomar el pulso desde que apareció el primer caso. Ayer justamente lo decía en su mensaje el presidente de la República, quien pues a pesar de tener tan solo 100 días de gobierno hasta ayer, él manifestaba que se había tenido 51 días desde el primer contagio que fue el 13 de marzo. Sin embargo, vea usted cómo ha ido la gráfica incrementándose en la cantidad de los casos. Y aquí lo que llama la atención es dos picos que se tienen. ¿Por qué? Porque el 9 de abril justamente que usted está viendo el primer pico alto de 39 casos que se registraban positivos en nuestro país. Ese fue el primer brinco que se dio en donde ya los casos comenzaban a incrementarse. Y es que usted recordará que se había manifestado que la evolución del coronavirus iba a tener semanas pico, en donde el recontagio o el contagio podía ser muy alto. Sin embargo, vea usted que se ha mantenido una constante, aunque hay que resaltar que hasta el día de ayer se ha dado el pico más alto, con 42 casos significativos de casos activos que ya los registraban ayer las autoridades para hacer un acumulativo de 384 casos que se han registrado en nuestro país. Sin embargo, también hay que hacer el proporcional. ¿Por qué? Porque recuerde que en Guatemala hay aproximadamente 17 millones de habitantes. Y ayer las autoridades ponían de manifiesto que se ha tenido, a pesar de todo, un nivel bajo proporcionalmente de casos en relación a la población, porque estaríamos hablando hasta el día de hoy de 20 casos por cada millón de habitantes. Esto es un dato significativo para los guatemaltecos porque nos hace ver cómo a través de las medidas que se han tomado en nuestro país se ha logrado de alguna manera contener proporcionalmente los casos, aunque se van a ir incrementando, porque en cada uno de estos casos positivos hay un riesgo latente y particularmente si los guatemaltecos no utilizan la mascarilla y no siguen los protocolos que se están imponiendo para evitar esos contagios entre las personas. Así que lo importante en esta etapa, en donde los casos van incrementándose, como usted lo ha visto, 42 casos, hasta la información que dio el presidente ayer, es mantener siempre esas medidas y disposiciones de tomar en cuenta la distancia física, de no tener mucho acercamiento social, el hecho de ponerse la mascarilla en donde usted vaya y por supuesto estar constantemente con esa medida de utilización de gel en sus manos, de lavarse las manos si usted está en su hogar y guardar esas disposiciones si usted sale al llegar a su casa, debe desinfectar sus zapatos, quítese la ropa, bañese para que usted no sea el punto de contagio con su familia. ¡Gracias!